La historia de la Fuerza La Fuerza La Fuerza La Fuerza Pues es un honor que me emociona que a ella le hubiese emocionado porque, aunque recibió muchos premios desde el primero hasta el último siempre la sorprendieron y ella lo decía y podía parecer que era una falsa modestia pero no lo era y con mucho agradecimiento y emoción Ella me enseñó a volar y yo volé brillantemente afortunadamente pero ella fue la que me enseñó a volar Nos enseñó muy bien que es la base del clásico cómo se baila cómo se ejecutan los pasos muchas veces es muy importante no poner tensión en las manos ni en las caras ni la postura en la danza es muy importante también sus cabezas y eso ella hizo de nosotros pues que tuviéramos una base para después ampliar conocimientos y poder trabajar con grandes coreógrafos como morís besar en mi caso Lo primero que tengo que decir que es mi madre y como es mi madre pues ha significado la vida para mí en mi carrera profesional lo he aprendido todo yo supongo curiosamente ahora que ella falta es cuando me he dado más cuenta de la diferencia entre la madre y la maestra porque como hija he asumido mejor su muerte que profesionalmente Fue una mujer pues eso que siempre investigó mucho en la danza tanto en las escuelas como Chequetti-Vaganova y a sus alumnos les dio ese interés que todo niño tiene que tener por la danza Tenía mucho carácter pero en el fondo era una mujer muy humana muy profunda y muy inteligente y muy perseverante Esas tres cualidades se las achaco a María Y consiguió que todos nosotros tuviéramos ese amor por la danza que tenemos y ese rigor también porque ella era con una disciplina férrea era tremenda quería que sus alumnos fueran grandes profesionales no solamente bailando sino también como personas Yo he descubierto a lo largo de los años que muchas veces no todos los maestros dan todo lo que saben y yo creo que mi madre como maestra lo dio siempre todo María nos ha dejado un legado inconmesurable porque todos que estamos aquí ahora mismo haciendo lo mejor que podemos pues salimos de ella Hablar de ella es son palabras mayores para mí la quise muchísimo la sigo queriendo y la seguiré teniendo en mis recuerdos y en mi corazón Yo creo que la danza en España es María Diablo es María Diablo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.